No es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal No es ilegal No es ilegal No es ilegal Si amarte fuera ilegal No tuviera causa probable De ti me dejo arrestar Si cumplo una condena en tu pensión es inolvidable Yo que digo, santo no la amarran nadie Pero a la larga siempre es lo que hace alguien Juré que no me iba a pasar Y en la lista he cumplido, soy uno más Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal No es ilegal No es ilegal No es ilegal Yo le llamo Candela Es la reina de toda la favela El amor siempre tuve cautela No sé cómo termine así No sé cómo termine así Llámate un crimen Yo me declaro culpable Dice que estoy loco Pero déjalo que hable Contrate en el Panamera Y grita por la carretera Que queremos ir separados Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal No es ilegal No es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal No es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal No es ilegal